Felicitaciones. Bueno, Facundo Chapur ganó de la última final de la clase 3 del turismo nacional aquí en el Autónomo de Rosario. Bueno, hay unas sensaciones, pero vamos a hablar de lo lindo que fue que ganaste prácticamente de punto a punto. Un auto que me parece que por primera vez en el año, o de las pocas veces en el año, te permitió hacer lo que nos tenés acostumbrado. Sí, sí, sin duda. La realidad es que un fin de semana de menor a mayor, no empezamos muy bien, pero tampoco mal. Creo que estábamos ahí, lógicos. Creo que aprovechamos muy bien las circunstancias de todo el fin de semana, tanto de la clasificación como en la serie. Pudimos ser rápidos y estar ahí. Y bueno, después quedarnos con la batería más rápida, eso ha sido muy importante. Y obviamente terminar la final de punta a punta primero, creo que objetivo cumplido. ¿Te ayudó que atrás fue bastante friccionada la pelea? Sobre todo porque, bueno, cuando Fontana quedaba segundo ya vos tenías una diferencia bastante importante. Sí, sí, sí. Bueno, vale, ayudó. Obviamente uno siempre intenta ir clasificando y no perder ritmo. En un momento se me empieza a venir por el paragolpe que se me engancha y perdí a mucha velocidad el auto. Pero bueno, gracias a Dios lo pudimos. Se voló el paragolpe. Gracias a Dios. Y bueno, el auto volvió a recuperar su rendimiento. Y pudimos neutralizar la diferencia que venía haciendo vuelta tras vuelta. Bueno, este triunfo obviamente es muy especial por el tema de Peugeot y la cuestión ya conocida de tu desvingulación. ¿Qué sentís teniendo en cuenta que fuiste campeón, que ahora volviste a ganar con un auto que por ahí este año no te permitió demostrar lo que le conocemos a Chapur, que va adelante, que hace maniobra y que cuando tiene que ganar, gana? Bueno, son años, son etapas. La realidad es que se ha trabajado mucho y nunca se le ha podido encontrar un rendimiento óptimo al auto. Creo que hoy no era el auto más rápido en pista, sino que tenía autos que venían mucho más rápido atrás y aprovechaba las situaciones, nada más. A la hora de clasificar era para estar entre los 10 y la clasificación más rápida, el grupo más rápido de clasificación porque la pista se iba secando fue el mío. Entonces lo aproveché y nada, creo que se dio todo para ganar. No estábamos para ganar, pero bueno, creo que las situaciones nos llevaron a eso y así fue todo el año, ¿no? Pero al revés, no estábamos para ganar y las situaciones nos llevaban al revés. Bueno, ¿cómo notaste la pista este fin de semana? Una pista nueva aquí en Rosario que, bueno, según comentaba Chiriano y Fontana, pegó un salto el sábado al domingo. Sí, sí, hay muchas cosas que hay que seguir mejorando. Creo que Rosario se merece tener mucha mejor, una pista todavía mucho más mejor. Más mejor, escuchate bien, ¿no? Pero bueno, creo que va creciendo el autónomo Rosario, eso es muy bueno. A la pista le falta trabajo todavía, es entendible. Así que creo que para haber hecho una obra tan rápido y haber cumplido con el espectáculo ha sido aceptable. Bueno, Facundo, muchas gracias por la nota. Bueno, te felicitamos por el triunfo. Bueno, veremos que el año que viene estés al mismo nivel que este año. Bueno, esperando tus definiciones deportivas para la próxima temporada, te agradecemos. Siempre lo tuvimos. Gracias. Chao. Facundo Chapur, el ganador de la última a final del año de la clase 3 del turismo nacional.